una noticia estremeció la provincia de barranca donde encontraron sin vida a un joven presuntamente producto de un proyectil de arma de fuego según el informe recogido por exitosa esa versión habría sido dada con la finalidad de desviar las investigaciones por otro rumbo conforme iban avanzando las indagaciones todo se iba aclarando de cómo ocurrió esa tragedia ya que cuatro personas estaban en la vivienda del pasaje san pablo de acuerdo al registro policial tres personas acudieron a la dependencia policial para dar informes sobre la muerte de aldair jesús puchoc silvestre entre los jóvenes estaban los hermanos y parraguirre acompañados de su hermana mayor que manifestó que uno de ellos había disparado contra el muchacho e incluso tenía el arma en una bolsa pero al parecer luego de contratar a su abogado presuntamente se cambió la versión por estrategia la familia pide justicia debido a que tenían conocimiento sobre quién era el principal el sospechoso del asesinato porque yo quiero justicia para mi hijo porque no sé a él no ha jugado a la ruleta luz a él no le gusta velarla a él no como se llama a mi hijo lo han matado eso es lo que yo quiero investigación y el que ha sido ha sido su pareja que lo ha matado a mi hijo y yo quiero investigación yo quiero que sea justicia para mi hijo nosotros nos informa mi hermana porque la hermana del homicida le llama para decirle que mi sobrino estaba muerto ya entonces en ese momento mi hermana me comunica a mí que mi sobrino estaba muerto y que lo había esté jugando la ruleta se había matado aquí paramos señora porque la gente se puede preguntar cómo es que la hermana del homicida se comunica con ustedes es que esta información es valiosa al da ir sostenía una relación hasta incluso ha convivido porque usted nos ha comentado con este presunto autor si mi sobrino tenía una relación con él tóxica él a este tiene un año viviendo con él porque mi sobrino vivía conmigo en chile él vivía aquí con mi sobrino desde el mes de febrero del año pasado tiene ya casi un año viviendo con él ya entonces él digamos que ya había comunicación es por ello que la familia conocía tenía conocimiento y hasta el número de celular si mi hermana mi hermana incluso este trabajaba para poner la comida para ellos les atendía mi hermana a ellos su mamá su papá saben que el niño se quedaba acá a acá dormir con mi sobrino ellos vivían acá ya y la hermana viene acá porque porque cuando lo mata mi sobrino su hermano el ángel ya su hermana este viene acá donde los hechos ya viene después de han pasado como tres cuatro horas ella recién comunica a los familiares que el este mi sobrino estaba muerto porque mi sobrino en la necruja sale que lo han matado a las ocho de la mañana y ella nos ha empezado casi claro a las once de la mañana entonces quiere decir que ellos han tenido acceso a venir acá a la casa ordenar todo limpiar todo y han contratado un abogado que es mía el abogado y ellos ya la han asesorado para decir qué es lo que tiene que decir cómo tiene que hacer los hechos para que quede que mi sobrino jugaba la ruleta cuando no es así nosotros queremos que quede claro que mi sobrino no se ha matado que a mi sobrino lo han asesinado y el culpable es su pareja los dos hermanos y estaba al de ahí en mi hijo y quien tiene más con un hombre ángel ángel para ir y estaba este miguel para ir y una chica que estaba ahí durmiendo que le llaman la charafa ahí yo lo dejé acá a qué hora usted lo deja yo lo dejo a las cinco y media cuando me retiro a trabajar y usted podría decirnos de que ángel si vivía aquí no sé si vivía acá si ha vivido casi su pareja yo le dejé acá a mi hijo sano y salvo le dejaban dejó sano y cuando ha llegado en las autoridades han hecho el de ese alcohólico en la s de y hay otras pruebas más que hicieron porque la parte contraria está diciendo que mi hijo acá tenía el arma que él era que manipular el arma y ese es mentira es porque el arma no mi hijo nunca ha tenido arma y están haciendo como sea están haciendo limpiar el caso como para que quede impune la muerte de mi hijo que haga justicia no porque mi hijo es un muchacho sano y tranquilo todavía me lo han quitado pero yo creo que quiero justicia para mi queremos acá en otro medio allá para hacer justicia queremos que se cumpla la justicia acá como debe ser que no ahora como dice no que no padrines otra gente que tiene plata con una gente humilde es lo que queremos nada más por favor sin embargo familiares amigos y vecinos protestaron en el frontis de la sede del poder judicial para exigir justicia por este crimen cometido ahora recién me he llegado a enterar que nosotros también teníamos que ver si no teníamos un abogado que nosotros podíamos pagar ellos tenían que ponernos un abogado de oficio pero no nos pusieron nada porque he hecho todo esto por ese abogado corrupto mía no hace justicia tapa todos los asesinatos todas las cortes todas las extorsiones tapa hay que hacer justicia aquí en la audiencia el fiscal del primer despacho de investigación preparatoria el doctor josé ernesto coca caicho dio su exposición en peligro la vida o salud de las personas del código penal en agravio de la vida fue aladí jesús puchoc silvestre se tiene como hechos imputados específicamente como circunstancias precedentes de que el agraviado antes mencionado y el investigado de pareja sentimental debían en el lugar de los hechos ubicado en pero salían pasar de san pablo 118 barranca y desde hace un año y medio aproximadamente hacían vida en común y tenían discusiones de pareja por celos de forma recurrente el día 27 de junio a las 22 horas aproximadamente del presente año el agraviado se encontraba a su domicilio antes señalado en compañía también del investigado ángel alberto parraguil aguilar el hermano de éste el nombre miguel callán y parraguil aguilar de 19 años y los menores mar antonio lorde y concepción y la menor jasley los seis a iray vela partido licor en el inmueble en este inmueble no asimismo a las ocho horas del día siguiente esto es el veintinueve de junio del dos mil veintitrés el agraviado se retiró a su cuarto y es seguido por el el imputado ángel alberto y parraguil aguilar que portaba en sus manos un arma de fuego marca baical con serie número p o n ochenta y ochenta y ochenta y cuatro color negro con cacha de plástico placerina abastecida de dos misiones pc calibre pcmc 380 calibre nueve milímetros corto la misma que habría sido llevada al inmueble por el menor mar antonio lorde y concepción y entregada al citado investigado como circunstancia con comitante tenemos que el investigado ángel alberto y parraguil aguilar luego de discutir verbalmente con insultos y con insultos con el agraviado como gato flaco cabro en el interior del cuarto donde ambos dormían se produjo seguidamente un forcejeo entre ambos y el investigado apuntó el arma de fuego antes mencionada hacia el agraviado y una clara actitud temeraria y de peligro pues esta persona el investigado conocía tenía conocimiento de las características y funcionamiento de esta arma antes mencionada percutó esta arma disparó entiéndase dicha arma de fuego contra el agraviado ante lo expuesto el doctor rubén chelenco trina juez del primer despacho de investigación preparatoria dispuso a la prisión preventiva para ángel y para guirre por el presunto delito de homicidio calificado en el fiscal considero que razonable y proporcional quitarse por el plazo de nueve meses en este orden el requerimiento cumple con los requisitos legales para la prisión preventiva los fundamentos puestos por el señor abogado no son suficientes para cuestionar la vinculación del procesado en estos hechos conforme a los fundamentos puestos presentemente se resuelve declaró fundado la prisión preventiva contra ángel alberto el parraguil aguilar por delito homicidio calificado presentativo ciento ocho en el cuarto del penal en gravio de aldaí jesús pucho silvestre computados de la fecha de su detención que fue el 28 de junio del dos mil veintitrés junio julio octubre septiembre octubre no había unición de enero febrero marzo ven será el veintisiete de marzo del dos mil veinticuatro ordenó el intermedio que está ofrecido en el penal de aquí para sus fallados de justicia de la policía nacional al director del penal para su internamiento se gire la repetida papeleta renifrosa se ha emitido la resolución que ha notificado los concorrentes los cuatro los escritos presentados en la presentación en los actuados ahora los familiares de aldeir jesús pucho silvestre esperan que las autoridades investiguen y sancionen drásticamente a todos aquellos implicados informó marcia pastrana y elvis gonzález para exitosa en barranca 100.7 la voz que integra el perú